Si eres un visitante Hemos estado estudiando esta parte del antiguo testamento que contiene varios profetas Que se llaman profetas menores porque son cortos sus escritos no porque son más chaparros O porque son menos importantes son simplemente libros proféticos que se han escrito de una forma Más abreviada más pequeña estos profetas y hoy terminamos con el último libro del antiguo testamento Quizá alguna vez llegaste a buscar Mateo y encontraste Malaquías y dijiste de qué se tratará esto Algún día quisiera entenderlo pues hoy vamos a entender el capítulo 1 y vas a poder leer con entendimiento El capítulo 1 antes de comenzar con el texto yo quiero brevemente hablarte de la vida de la situación En la que estaba profetizando Malaquías siempre Dios envía a un profeta por una situación específica Que le amerita llevar un mensajero para dar un mensaje así que cuál es la situación en la que está el pueblo Que hizo que Dios enviara a este profeta Malaquías Esa es la pregunta bueno luego de estar un tiempo exiliados y esa parte de la historia del antiguo testamento es difícil Estuvieron un tiempo exiliados por bastante tiempo Babilonia destruyó totalmente Israel destruyó el templo Se los llevó cautivos y vemos algo que pasó con Daniel que se los llevó a los jóvenes y todas estas cosas que sucedieron Luego Babilonia no duró tanto después de eso sino que vino otro imperio mundial a Siria y destruyó Babilonia O conquistó entonces ahora estos esclavos cambiaron de dueño no entonces ahora estaban bajo el imperio de Asiria Y luego Persa el imperio Persa entonces había un rey en Persia que manejaba las cosas distinto que los otros imperios en Babilonia Y él quería que los demás pudieran ir a sus pueblos y básicamente cobrarles impuestos y estas cosas Entonces él envió a cierta porción de los judíos que estaban en la cautividad El rey de Persia les permitió a Esdras que es un libro de la biblia A Esdras llevar un grupo de judíos de Persia a Jerusalén para reconstruir el templo Y años después con el liderazgo de Neemías se logró también reconstruir la muralla de Jerusalén Que era necesario para que una ciudad permaneciera se protegía con una muralla Y Neemías con su liderazgo logró construir la muralla en 52 días Ahora mira lo que dice este libro como gobernador Neemías dirigió a la gente en una reforma financiera Que proveía a los pobres y alentaba el diezmo para apoyar a los sacerdotes y levitas Al igual que Esdras Neemías insistió a la gente que guardara el sábado y evitar casarse con vecinos paganos Esos son mandamientos básicos judíos para los judíos Básicamente Neemías les llevó a ser un pueblo obediente Esa fue una época hermosa Fueron tiempos hermosos llenos de madurez espiritual De obediencia a Dios, de conocimiento de la palabra Había gozo, había paz, había esperanza ¿Qué pasó? Después de un periodo de 12 años Neemías básicamente fue un funcionario persa Era judío pero fue prestado básicamente Así que tenía que regresar otra vez a Persia Después de 12 años se construyó todo, estuvo muy bien Pero Neemías se fue a Persia otra vez Y las cosas empezaron a ir para abajo Como que el pueblo empezó a desanimarse Como que empezó a haber cierta indiferencia Empezaron a volver a desanimarse Por falta de poder político Empezaron a dejar las cosas de Dios Los diezmos se volvieron esporádicos El sábado no se cumplía El matrimonio estaba lleno de divorcios Y de casarse con gente que no era de Israel Lo cual era contra los mandamientos judíos E incluso no se podía confiar en los sacerdotes Porque todos se habían corrompido Y entró esta época terrible Porque se fue Neemías Empezó a enfriarse la gente Comenzó a desobedecer a Dios Comenzó a tomar a la ligera la palabra de Dios Y a desatender la obediencia a Dios Y esa indiferencia inevitablemente les llevó a la idolatría Al pecado y muchas cosas así Entonces en ese momento en esa circunstancia ¿Qué sucede? El Dios de Israel les envía un profeta Un mensajero para darles un mensaje A esta gente que está creciendo en frialdad En indiferencia Y entonces llamó a Malaquías Malaquías significa mi mensajero Llamó a su mensajero A predicar su mensaje ¿Cuál es el propósito de Malaquías? Te lo puedo decir en una frase Malaquías fue escrito para despertar a la gente de Judá De su letargo espiritual Eso lo dice un comentario Y advertirles que el juicio vendría a menos que se arrepintiera Despertar a la gente De su letargo espiritual o de su indiferencia espiritual Y advertirles que el juicio vendría a menos que se arrepintiera Entonces ese es el título del mensaje de hoy para nosotros Es despierta de tu indiferencia Pueblo amado, pueblo infiel Despierta de tu indiferencia Pueblo amado, pueblo infiel ¿Por qué pongo pueblo amado, pueblo infiel? Porque esto es exactamente el mensaje de Malaquías Que vamos a estudiar el día de hoy Ese es mi resumen personal de Malaquías en una frase Despierta de tu indiferencia Pueblo amado, pueblo infiel Yo voy a estar recordando esto durante el mensaje de hoy Nosotros de verdad necesitamos el mensaje de hoy Esta iglesia, High View en español Tú, yo, tu familia Nosotros necesitamos este mensaje hoy Malaquías es un libro antiguo que habla de Israel Que dice cosas quizá que son difíciles de entender Pero yo te aseguro Yo tengo la convicción de que tiene un mensaje Muy relevante para nosotros hoy Y Dios en su soberanía Ha planeado de que fuera Ahorita en este momento Que Malaquías Hablara a nuestra iglesia A nuestras vidas Para cada uno de ustedes Escuchando Porque lamentablemente Debo admitirlo como iglesia Estos últimos meses Como que hemos dejado Que cierto desánimo Tome control De nuestras vidas Y de las decisiones Que tomamos Estamos Durmiendo Espiritualmente Y Dios En su misericordia Nos da Malaquías Para despertarnos Quizá Algunos Han estado desanimados Quizá Con menos pasión ¿Verdad? Quizá con menos ganas De evangelizar Quizá con menos ganas De orar Con menos ganas De sacrificar Para servir a Dios De no dar las sobras Sino sacrificar De ir más allá Quizá algunos Han estado Inconstantes Con menos compromiso ¿Verdad? De congregarse Continuamente Para edificación Mutua Con menos Odio por el pecado Más tolerancia Con la desobediencia En otras palabras Quizá Nos estamos Conformando Con cierta Mediocridad Y Dios En su misericordia Nos envía A Malaquías Para despertarnos Algunas preguntas Prácticas Pueden Quizá ayudarte A entender El mensaje Este Primero ¿Será que estamos Pasando por un periodo De desánimo Como el pueblo De Israel En la época De Malaquías? ¿Cuándo fue La última vez Que se te vino A la mente Levantarte Levantarte Un día Extra temprano Para poder estar En comunión Con Dios Por un Largo periodo De tiempo De oración ¿Cuándo fue La última vez Que planeaste Un día entero De estar Leyendo la Biblia O buscando A Dios En comunión Con Dios ¿Cuándo fue La última vez Que buscaste Con desesperación Una oportunidad Para compartir El Evangelio Para ser útil Para el reino De Dios Para obedecer La gran comisión ¿Cuándo fue La última vez Que te atreviste A invitar A tus vecinos A tu casa Porque querías Compartir el Evangelio Con ellos Y invitarles A la iglesia ¿Cuándo fue La última vez Que hiciste esto? ¿Será que hay Otras cosas En nuestras vidas Que están tomando La prioridad Del lugar Que Dios Necesita Tomar En nuestras vidas? ¿Será que Estamos creciendo En diferentes Prioridades En nuestras vidas? ¿Será que Nuestro amor Por Dios Se está Enfriando Pero aún más ¿Será que Nuestra apreciación Del amor De Dios Por nosotros Está decayendo? Una vez Escuché A una persona Hace muchos años Atrás En Venezuela Decir Oh sí Fue a la iglesia Pero Pero de una vez Dije No mejor Mejor no Porque empezaron A hablar Del amor De Dios Y Esas cosas Ya yo las sé Ya Ya las conozco Yo pensando No 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 quieres Escuchar Una proclamación Bíblica Del amor Que Dios Tiene Para contigo Que eres Pecador Muchas veces Pasa esto ¿No? Si tú amas A Dios Vas a querer Escuchar El mensaje De Malaquías Vas a pedir Con necesidad Que Dios Te hable A través De Malaquías A tu vida Que te despierte Que de verdad Produzca Un avivamiento En tu corazón Porque lo necesitas Lo necesitamos Porque el estándar De Dios No es la mediocridad Si tú amas A Dios Vas a estar Orando En tu corazón Ahora mismo Y durante Este mensaje Pidiéndole Que te renueve En una pasión Por Dios Así como yo Estoy pidiendo Al Señor Que me renueve En una pasión Por estar con Él Si tú amas A Dios Escucharás A Malaquías Con expectativa Y con atención A su mensaje Y este es su mensaje Despierta De tu indiferencia Pueblo amado Pueblo infiel Dios no solamente Nos dice Que nos despertemos Dios nos ayuda A despertar Y el día de hoy Veremos dos formas En este capítulo 1 Dos formas En las que Dios busca Despertar A Israel Y a nosotros De la indiferencia espiritual Ok vamos a ver El primero Primero dice así En un resumen Versículo 1 al 5 Despierta Recuerda Que te elegí Y eso es Lo que Dios Decide Comunicar Para despertar A su pueblo De la indiferencia Espiritual Despierta Recuerda Que te elegí Vamos a ver El versículo 1 Y una parte Del 2 Mira ahí en tu Biblia Malaquías 1 Profecía De la palabra De Jehová Contra Israel Por medio De Malaquías Por medio De mi mensajero Que dice Esta es la profecía Yo Os he Amado Dice Jehová Y dijiste En que nos amaste O sea La respuesta De Israel En la profecía Es Cínica Es como Un esposo Que le dice A su esposa Yo te he Amado Y ella le responde Tú A mí Cuando Como Y Dios Le dice Como Yo te elegí Y vamos a ver Eso después Pero primero Yo quiero Enfocarnos En esto Renovemos Nuestra apreciación Por el amor De Dios Porque lo primero Que él dice Es Yo te Amé Yo te he Amado Dice Jehová Otra vez Muchas veces Escuchamos Tantas veces Dios te ama Que empezamos A creer Que es algo Que hay que tomar Por sentado Bueno Dios es amor Dios ama Todo el mundo Es su naturaleza Amar Eso no es Cierto Dios no Tiene Que amarte Dios decidió Y determinó Amarte Porque los Dios no No fue A rescatar Ni a morir En la cruz Por ellos Los demonios No obtuvieron Salvación Así los seres Humanos Cayeron En pecado Y Dios Decidió Amarte Y dice así Tito capítulo 3 del 4 al 7 Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Pero lo segundo que vemos en este pasaje es que otra vez como esta esposa que le dice ¿En qué me has amado? ¿Cómo me amaste en este tiempo de casados? ¿Qué has hecho por mí? Dios viene y le responde esto Versículo 2 ¿No era Esaú hermano de Jacob? dice Dice Jehová y amé a Jacob Si tú no entiendes la Biblia mucho, no has estudiado la Biblia mucho Dice ¿Qué significa esto? Bueno Lo que significa es que Dios eligió amar a Jacob cuando él no lo merecía Y de hecho cuando vimos la vida de Jacob en Génesis Vemos que es alguien que no es digno de ser amado por Dios No es digno de que Dios le dé bendición tras bendición Y dice siendo dos hermanos gemelos mellizos decidí amar Los dos merecían no ser amados, los dos merecían condenación Y yo decidí amar a Jacob de donde vino los hijos de Jacob Es decir el pueblo de Israel Yo decidí amarte pueblo de Israel Entonces aprendamos a adorar a Dios porque nos eligió Y eso es algo muy importante hermanos Porque cuántas veces nosotros tú Te has sentado a meditar por un momento Si tú eres un verdadero cristiano Que ha sido perdonado de tus pecados Es decir Dios me eligió Cuando yo no lo merecía Y yo era igual de digno del infierno Como cualquier otra persona que está ahorita mismo en el infierno Porque yo no estoy en el infierno Yo aquí predicándole a ustedes Yo debería estar en el infierno Porque he pecado contra Dios Tantas veces que es imposible ya contar Pero no recibí condenación sino amor ¿Por qué? Porque Dios eligió amarme No porque lo merecía Nos escogió en él antes de la fundación del mundo Dice Efesios capítulo 1 versículo 4 Para que fuésemos santos Y sin mancha Para eso nos escogió Delante de él En amor Habiéndonos predestinado Puso nuestro destino de antemano Y nos escogió para ser adoptados Hijos suyos Por medio de Jesucristo Según el puro afecto de su voluntad Porque así es lo que hizo y así lo determinó Para alabanza de la gloria de su gracia Con la cual nos hizo aceptos en el amado Es decir Para que su gracia sea como un trofeo Y todos vean y digan Dios es tan lleno de gracia Misericordia y compasión Que ha amado un pecador como yo o como tú Cuando no lo merecía Por último vemos el versículo 3 al 5 Dios continúa hablando de esta elección Dice yo te amé Como me amaste Dios Bueno te amé Porque te elegí amar a ti Y no elegí amar a todos Recordemos que no todos fueron elegidos Para salvación Y eso es lo que viene y enfatiza Ahora los versículos 3 y 5 Como él condenó a Esaú por su pecado Y a Esaú de donde vino Los descendientes de Esaú Y a Esaú aborrecí el hermano de Jacob Gemelo No habían nacido No habían hecho nada Pero eligió amar a uno Y aborrecí a Jacob A Esaú Y convertí sus montes en desolación Y abandoné su heredad Para los chacales del desierto Cuando Edom dijere Nos hemos empobrecido Pero volveremos a edificar lo arruinado Así ha dicho Jehová de los ejércitos Ellos se edificarán Y yo destruiré Esaú Y Edom Los Edomitas Descendientes de Esaú Ellos se edificarán Yo destruiré Y les llamarán Territorio de impiedad De pecado Y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre Y vuestros ojos Lo verán Y diréis Sea Jehová engrandecido Más allá de los límites de Israel Sea Jehová alabado En todas las naciones ¿Por qué? Porque Jehová pudo haber hecho Lo mismo con nosotros Pudo habernos llamado Pueblo de iniquidad Pueblo de pecado Pueblo en el que Jehová Está en contra de ustedes Pero no lo hizo Y por eso ahora adoramos Y decimos que Que la alabanza a Dios Sea por todas las naciones Porque su misericordia Ha sido tan grande Para conmigo Yo quiero invitarte A que vayas En tu Biblia Al Romanos Libro de Romanos Capítulo 9 En el que Pablo Explica más Este versículo Del Antiguo Testamento De a Jacob Amé Y a Esaú Aborreci Porque en esto En esta doctrina De adoración A la misericordia De Dios Hay tantas preguntas Y tantas personas Que se levantan A decir No Es injusto Que Dios Elija A algunos Para mostrarles Su misericordia Pablo Pablo Sabe esto Y dice lo siguiente Romanos Capítulo 9 Del versículo 10 Al 26 Dice así Y no sólo esto Y no sólo esto Sino también Cuando Rebeca Concibió De uno De Isaac Nuestro padre Padre de Jacob Y Esaú De los dos Pues no había Un nacido Ni habían hecho Ni aún Ni bien Ni mal Para que el propósito De Dios Conforme a la elección Permaneciese No por las obras Sino por el que llama Se le dijo El mayor Servirá al menor Como está escrito A Jacob Amé Más A Esaú Aborrecí Que pues diremos Hay injusticia En Dios Es Dios injusto Al amar a Jacob Pecador Y aborrecer A Esaú Pecador En ninguna manera Pues a Moisés Dice Tendré misericordia Del que yo Tenga misericordia Y me compadeceré Del que yo Me compadezca Es decir Yo soy Dios Y nadie más Y nadie le dice Qué hacer A Dios Él muestra misericordia No porque Dios es amor Y Él tiene que amar Y por eso No puede evitar El tener misericordia No Él ama Porque así Ha decidido Amarte A ti Y dice Así que No depende Del que quiere Versículo 16 No depende Del que quiere Ni del que corre Sino de Dios Que tiene misericordia Porque la Escritura dice A Faraón Para esto mismo Te he levantado Para mostrar En ti mi poder Y para que mi nombre Sea anunciado Por toda la tierra De manera que De quien quiere Tiene misericordia Y al que quiere Endurecer Endurece Pero me dirás ¿Por qué pues Inculpa? Porque ¿Quién ha resistido A su voluntad? Básicamente esta otra Objeción viene Y dice Pero Si él Eligió amar A Esaú A Jacob Y aborrecer A Esaú Entonces ¿Por qué le echa La culpa A Esaú De ser pecador? Bueno Primero Porque Los dos son pecadores Merecen El infierno Pero ¿Sabes qué? Pablo no se pone A explicarle Nada Él vuelve Otra vez A lo que vino Y dijo Anteriormente Y básicamente Le dicen En pocas palabras Dios Es Dios Y tú No eres Su juez Para juzgar Si él es Injusto O justo Sabio O necio Tú eres Solo una criatura Eso es lo que dice Pablo Cuando vemos Y leemos Versículo 19 Otra vez la pregunta Pero me dirás ¿Por qué pues Sin culpa? Porque ¿Quién ha resistido Su voluntad? Más antes Hombre ¿Quién eres tú Para que altere Que es con Dios? ¿Dirá el vaso De barro Al que lo formó ¿Para qué me has Hecho así? ¿O no tiene potestad El alfarero Sobre el barro Para ser De la misma Masa De un vaso Para honra Y otro Para deshonra? ¿Y qué Si Dios Queriendo mostrar De su ira Y hacer notorio Su poder Soportó Con mucha paciencia Los vasos De ira Preparados Para destrucción Y para ser Notoria Las riquezas De su gloria Las mostró Para con los vasos De misericordia Que él preparó De antemano Para gloria Pausa ahí Él está diciendo Es como un alfarero Creando vasos Y unos Los dio Para deshonra Y otros Para gloria Unos Para destrucción Vasos De ira Preparados Para destrucción Versículo 22 Y los otros Vasos Con el propósito De hacer notorias Las riquezas De su gloria De su gracia De su amor Preparó De antemano Para la gloria ¿Quién es ese? ¿Quiénes son los vasos Preparados Para la gloria? Todo aquel Que invoca El nombre del Señor Será salvo Por el que viene a mí No echaré Afuera Cualquier persona Que se refugia En Jesucristo Cualquier cristiano Cualquier persona Que ha sido salvada Por Dios Dios le dice Ese es un vaso Preparado Para gloria Desde antes De la fundación Dios ha mostrado Un amor Especial Por ti Particular Por ti Y vino a traer Salvación A ti Y pregunta ¿En qué me has amado? Malaquías Pone al pueblo En esta situación Incómoda Y le está diciendo Tú le estás Preguntando a Dios Tú no me amas ¿En qué me amaste? ¿Qué hiciste por mí? Y Dios dice ¿No te he amado? Antes de que tú Nacieras Te he amado Te he salvado Pero más allá Vamos Más allá Y vemos que Vino Dios Se hizo uno de nosotros Para morir Y amarnos Hasta el extremo Tomando nuestro lugar Llevando el pecado Y la condenación Del pecado En la cruz ¿En qué te he amado? Y los de Israel Estaban diciendo Sí señor Pero mira No tenemos Prosperidad económica Estamos pasando Por momentos difíciles Mira La situación política Como los enemigos La verdad Tenemos temor De ellos Tú nos amas Y así muchas veces Nosotros venimos Y decimos Pero mira señor Estoy Estoy corto En mi dinero Estoy preocupado De que no voy a poder Proveer a mi familia Estoy enfermo Estoy moribundo ¿Tú me amas? ¿En qué me has amado Dios? Dice Desde antes De la fundación Del mundo Yo te he amado Y te he elegido Para hacer un vaso De gloria Para que en ti Brille Toda la misericordia La gracia El amor Y la bendición Que yo Puedo dar Pero la biblia Dice que somos Como tesoros En vasijas De barro Mis hermanos Y el evangelio Es así Y los cristianos Que llevan el evangelio Son así Y el mundo Los ve Y los ve Como miserables Y Pablo dice En primera de Corintios Capítulo 15 Que si nuestra esperanza Fuera solo para esta vida Fuéramos Los más Dignos De con miseración De que la gente Nos tenga lástima A los cristianos Si nuestra esperanza Fuera en esta vida En esta tierra ¿Por qué? Porque sufrimos Aflicción Persecución Trabajos Angustia Por causa De no querer Entrar en corrupción Y quedar en integridad Quizás nos pagan menos Si los beneficios Fueran solo para esta tierra Fuéramos los más Dignos De lástima Pero Pablo dice Estamos esperando Nuestra recompensa En la otra vida Y tenemos toda bendición En Cristo Jesús Aguardando por nosotros Por eso esta no es Nuestra casa Somos peregrinos Anhelando nuestra patria Versículo Romanos 11-22 Mirad pues La bondad Y severidad De Dios Dos cosas Bondad Y severidad Bondad Y severidad Mirad pues Romanos 11-22 Es un buen versículo Para subrayar Para memorizar Romanos 11-22 Mirad pues La bondad Y severidad De Dios La severidad Ciertamente Para con los que Cayeron Que están en el infierno Pero la bondad Para contigo Si permaneces En esa bondad Es decir Considera el privilegio Que tienes De que Dios Te ha amado Pero No tomes Por sentado El amor de Dios No tomes A la ligera El amor de Dios Si tú permaneces En esa bondad Así que Despierta De tu indiferencia Pueblo Amado Pueblo Infiel Despiértate Para amar A tu Dios Que te amó Primero Y te eligió Para recibir Amor eterno En Cristo Vamos al Segundo La segunda parte Versículo 6 Al 14 Despierta Honrame Como Padre Y Señor Es decir Dos motivaciones Nos da Dios Para despertar Y solo dos En este capítulo Primero Tu elección O la elección De Israel Y segundo El hecho De que Él Merece Honra Es decir Israel Le dice Malaquías Despiértate De tu indiferencia Porque Dios Merece Honra Porque tu Padre Merece La honra No merece Tu indiferencia Amén ¿Se entiende? Vamos a ver Versículo 6 El hijo Honra Al Padre Y el siervo A su Señor Si pues Yo soy Padre ¿Dónde Está mi Honra? Y si soy Señor ¿Dónde Está mi Temor? Dice Jehová De los Ejércitos A vosotros Oh Sacerdotes Que Menospreciáis Mi nombre Lo primero Que vemos Ahí Es la palabra Padre Que no está Solamente En el Nuevo Testamento En el Antiguo Testamento Está también La palabra Padre Y ahí Dice Versículo 6 Yo soy Padre ¿Dónde Está mi Honra? Es decir Mis Hermanos Renovemos Nuestra Relación Íntima Con Dios Como Padre Y yo Quiero Preguntarte Quizá La razón Por la Que tú Estás Enfriándote En tu Amor Con Dios O yo Es porque Se nos ha Olvidado Que ahora Hemos sido Adoptados Y Él es Nuestro Padre Que de verdad Podemos tener Comunión Con nuestro Padre Se nos ha Olvidado Pero Gálatas Dice Pero cuando Vino El cumplimiento Del tiempo Dios envió A su Hijo Jesucristo Nacido De mujer Y nacido Bajo La ley Para que Redimiese A los que Estaban Bajo La ley A fin De que Recibiésemos La adopción A hijos Fuimos Adoptados Y por Cuanto Sois Hijos Dios Envió A vuestros Corazones El espíritu De su Hijo El cual Clama Abba Padre Así que Ya no eres Esclavo Sino Hijo Y si Hijo También Heredero De Dios Por medio De Cristo Ya no Eres Esclavo Pueblo Mío Eres Hijo Renueva Tu comunión Con Dios Como Padre Segundo Lo segundo Que vemos A ti Se te ha Dado Una forma De adorar A Dios Y los Israelitas Estaban Haciéndolo Sin cuidado Sin reverencia Sin temor A Dios Y violando Directamente Las instrucciones Bíblicas Nosotros No tenemos Que adorar Igual Que Israel Pero esta Es la Forma En que Dios Le dijo A Israel Que debían Adorar Llevando Animales Sin Mancha Ni defecto Y Tenían Un proceso Bien cuidadoso Para adorar A Dios Por medio De estos Animales Y sacrificios Sin defecto Sin mancha Y que hizo El pueblo De Israel En este Momento Dice Me están Dando Un animal Ciego No es Malo Asimismo Ofrecéis El cojo O el Enfermo Como puede Ser Dice Y yo Quiero Parar Ahí Simplemente Y decir Como es Que tú Estás Adorando A Dios En tu Trabajo En la Iglesia En el Congregarte En los Diezmos Yo nunca Hablo de esto Pero el Señor Me ha Confrontado A mí Este año Y he Tenido Que hacer Cambios Distintos En mi Vida Para decir Señor Tengo que Honrarte En todas Estas áreas De mi Vida Que me Estás Dando Pero no Solo De dinero De tu Tiempo De tu Prioridad A que Estamos Jugando Dice Dios Dando Animales Cojos Y ciegos Enfermos Ahora pues Orad Por el Favor De Dios Para que Tenga Piedad De Nosotros Pero Cómo Podéis Agradarle Si Hacéis Estas Cosas Dice Jehová De los Ejércitos Quien También Hay de Vosotros Que Cierra La Puerta O Alumbre Mi Altar De Valde Yo No Tengo Complacencia En Vosotros Dice Jehová De los Ejércitos Ni De Vuestra Mano Aceptaré Ofrenda Porque Desde Donde El Sol Nace Hasta Donde Se Pone Es Grande Mi Nombre Entre Las Naciones Y eso Vemos Al final Simplemente Que Comienza Después De Animarnos A Tener Un Amor Y Pasión Por La Gloria De Dios Pasa A Otro Punto Pero Yo Quiero Recordarte Esto La Razón Por La Que Tú Vives El Corazón De Un Cristiano Late ¿Para qué? Que Dios Se ha Glorificado Que Dios Reciba Honra De Mi Vida Me Han Diagnosticado Una Enfermedad Que Voy A Morir En Dos Días Que En Estos Dos Días Sirva Para Darle Gloria A Dios Eres Un Fanático Religioso Pues No Es Algo Bíblico Pablo Dice Filipenses 1 20 Conforme Me Anhelo Y Esperanza De Que Nada Ser Avergonzado Antes Bien Con Toda Confianza Como Siempre Ahora También Será Magnificado Cristo En Mi Cuerpo O Por Vida O Por Muerte Dice Yo No Voy A Estar Avergonzado Porque Si Me Matan Es Para La Gloria De De Dios Y Y Cristo Va A Glorificado Si Vivo Es Para La Gloria De Dios Y Cristo Va A Ser Magnificado Y Ese Es Mi Propósito Y Esperanza Así Que Ya Gané Pero Esas son Prioridades Bíblicas Y Correctas De Un Cristiano Que Se Goza En Que Cumplió Ese Propósito Y Quizá No Otro Propósito Porque Si El Propósito De Pablo Es Si El Propósito Es Que Cristo Sea Magnificado En Mi Cuerpo No Hay Forma De Perder Vida O Muerte Cristo Puede Ser Magnificado Glorificado En Mi Cuerpo Así Que Renueva Esa Pasión Por La Gloria De Dios Porque Él Se Lo Merece Y Pasando Al Último Observación Versículos Del 11 14 Mira Lo Que Como Describen Al Pueblo De Dios Con Fastidio Porque Desde Donde El Versículo 11 Habla De Los Gentiles Que No Son En Ese Momento El Pueblo De Dios Glorificando A Dios Dice Porque Desde Donde El Sol Nace Hasta Donde Se Pone Es Grande Mi Nombre Entre Las Naciones Y En Todo Lugar Se Ofrece Mi Nombre Incienso Y Ofrenda Limpia Porque Grande Es Mi Nombre Entre Las Naciones Dice Jehová En Lugar Privilegiado De Estar En Templo En Israel Y Que Dice Y Vosotros Habéis Profanado El Nombre De Dios Cuando Decís Inmunda Es La Mesa De Jehová Y Cuando Decís Que Su Alimento Es Despreciable Habéis Además Dicho Oh Qué Fastidio Es Esto Y Me Despreciáis Dice Jehová De Los Ejércitos Y Trajisteis Lo Hurtado O sea Lo Que Se Robaron O Cojo O Enfermo Y Presentaste Y Su Ofrenda Aceptaré Yo Eso De Vuestra Mano Dice Jehová Maldito El Que Engaña El Que Teniendo Macho En Su Rebaño Promete Y Sacrifica Jehová Lo Dañado Porque Yo Soy Gran Rey Dice Jehová De Los Ejércitos Y Mi Nombre Es Temible Entre Las Naciones Él Rey Merece La Honra Así Que El Ánimo Que Viene De Leer Esto Es Que Nosotros Lloremos Por Fastidiarnos Aburrirnos De Las Cosas De Dios Como Que Nos Pongamos A Pensar Y Cómo Puede Ser Posible Que Dios Me Diga Esto Con Verdad Que Yo Diga En Mi Corazón Oh Qué Fastidioso Es Esto Y Me Despreciáis Así Que El Ánimo Es El Arrepentimiento Otra Vez Los Profetas Continúan Con Su Mensaje Una Y Otra Vez Cómo Podríamos Aburrirnos O Fastidiarnos De Dios Despierta De Tu Indiferencia Pueblo Amado Pueblo Infiel Pueblo Amado Pueblo Infiel Despiértate Para Honrar A Tu Padre Para Honrar A Tu Señor Y Darle La Gloria Y Yo No Solo Deseo Que Salgas Desafiado El Día De Hoy En Este Mensaje Que Que Salgas Un Poco Inquieto Aunque Eso Esperaría De Y De Mí Pero Quiero Que Salgas Animado A Hacer Algo A No Quedarte Como Un Niño Regañado Diciendo Yo no Sirvo Para Nada Me Quedo Aquí Sino Sino Que Te Levantes Y Que Comiences A Buscar Renovar Esa pasión Por Dios Despertar Al Amor De Dios Y A la Pasión Por Obedecerle Así Que Lo Último Que Quiero Ofrecerte Es Darte Unos Desafíos Prácticos Para Ayudarte A Comenzar Este Camino Esta Semana Cuatro Desafíos Prácticos Cuatro Desafíos Prácticos Esta Semana Para Que Tú Puedas Buscar Renovar Tu Pasión Por Dios Amén Ok No Será Fácil No Será Instantáneo Y No Te En El Gozo Y Madurez Cristiana En El Amar A Cristo Con Todo Nuestro Corazón Cuánto Camino Nos Falta Por Recorrer Podemos Comenzar Esta Semana Tú Personalmente En Tu Vida En Tu Agenda Ok Primero Te Desafío A Tomar Un Tiempo Especial A Solas Con Dios Yo No Sé Cómo Se Va A Ver Eso Yo No Sé Si Va A Ser Un Día Completo Yo No Sé Si Vas A Tener Que Manejar Algún Lugar O Si Va A Ser Dos Tres Horas No Lo Sé No Sé Si Va A Ser Un Ayuno O Una Lectura Bíblica O Cantarle al Señor Por Un Tiempo Especial Largo Pero Te Desafío A Tomar Un Tiempo Especial A Solas Con Dios Que No Sea Común Sino Que Sea Especial Pídele a Dios Que Examine Tu Vida Y Eso Es Importante Y Si Tú Vas A Hacerlo Te Sugeriría Que Anotes Esto Pídele A Dios Que Examine Tu Vida En Los Salmos Constantemente Los Salmistas Le Piden Al Señor Examina Mi Corazón O Jehová Pídele A Dios Examine Tu Vida Pero También Pídele Que Envíe Hermanos Y Hermanas De La Iglesia Que Te Ayuden A Ver Si Estás Viviendo Una Vida Cristiana Indiferente Fría O Mediocre Y Tercer Lugar Pídele Luego A Dios Que Te Ayude A Recibir Con Humildad Ese Diagnóstico Espiritual De Un Hermano O Una Hermana Porque Estamos Tan Acostumbrados A Vivir Esta Vida Cristiana Con Individualismo Y Decir Bueno Si Yo No Lo Vi No Existe Pero Si Me Lo Dice Alguien Más Me Ofende Pero Si Tú Le Estás Pidiendo A Dios Que Te Examine Muchas Veces Dios No Te Va A Hablar En El Aire Sino Que Va A Enviar A Un Hermano Una Hermana Que Va A Usar Como Malaquías A A Decirte En Esta Área Veo Que Estás Frío O Indiferente Así Que Ora De Antemano A Dios Que Te De La Humildad Para Recibir Con Gozo El Diagnóstico Espiritual Amén Segundo Te Desafío A Orar Diariamente Otra Vez Yo No Sé Cómo Se Ve Eso Para Ti Si Son Cinco Diez Quince Minutos Si Es Una Vez Al Día O Siete Vez Al Día Pero Que Lo Hagas Diariamente Y No La Oración En La Comida No Cuenta Pídele A Dios En Oración Que Te Despierte Espiritualmente Que Renueve Una Pasión Por Su Honra Y Su Gloria En Tu Corazón Que Te De Oportunidades Para Evangelizar Y Hacer Discípulos Para Ser Realmente Alguien Avivado Tercer Desafío De Desafío A Contemplar A Dios En Cristo Ahora Esta es Una frase Un poquito Complicada Como que Contemplar A Dios En Cristo Bueno Contemplar Significa Ver Detalladamente Con Atención Con Con Propósito De No Solo Conocer Sino Disfrutar De Dios Eso es Contemplar Y Mantener Tu Atención En Él Por Un Periodo De Tiempo Queriendo Disfrutar Contempla A Dios En Cristo Porque Sin Cristo Probablemente Vas a Tener Una Idea Equivocada De Quien Es Dios Pero Busca En La Persona De Cristo Que Es La Imagen Del Dios Invisible Donde Podemos Conocer Perfectamente Al Señor Que Está Lleno De Gracia Y De Verdad En Él En Su Persona En Su Sacrificio En Sus En En Su Vida Y En Su Autoridad Y En Su Resurrección Busca Contemplar A Dios En Cristo Porque Porque Dios En Cristo Para El Cristiano Es Todo Amor Y Todo Bendición Y Ya No Hay Más Condenación En Cristo Jesús Piensa También En Tu Elección Eterna En Cristo Y El Amor De Dios En La Cruz De Cristo Dice 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 Autor La Verdadera Adoración Se Produce Cuando Nuestros Corazones Son Envueltos Por La Asombrosa Gracia De Dios Quien Envió A Su Hijo Jesucristo A Morir Por Nuestros Pecados Para Rescatarnos Eternamente Y Por Último Te Desafío Hacer Un Sacrificio Vivo Para La Honra De Cristo Esa Es Una Palabra Que Pablo Usa En Romanos 12 1 Que Tu Vida Sea Un Sacrificio Vivo Que Significa Esto Te Desafío Hacer Un Cambio En Tu Vida A No Quedarte Como Estás A Esta Semana Hacer Realmente Un Cambio En Tu Agenda En Tus Prioridades Y Pongas La Prioridad De Dios Como Si Fueras A Morir La Próxima Semana Que Cambiarías Que Cambios Harías En Tu Vida Haz Algún Cambio Lo Que Sea Esta Semana En Tu Vida Que Le Dirás A Dios Cuando Le Veas Cuando Estés Frente A Él Como Usaste Tus Recursos Tus Finanzas Tus Talentos Tu Tiempo Y Tus Oportunidades De Ser Edificado De Ser Instruido En La Palabra De Ser Animado En El Señor De Madurar Y También De Servir Y De Disipular A Otros Como Usaste Esas Oportunidades Que Dios Te Presentó Que Le Dirás Al Señor Te Desafío A Incomodarte Y Ser Un Sacrificio Vivo De Verdad A Sacrificar A Ir Más Allá Esa Semana Ya Sea De Tu Tiempo Ir Más Allá Acerca De Tus Recursos Ya Sea Ir Más Allá Acerca De Tus Talentos Te Desafío A Vivir En Constante Obediencia A Cristo Eso Es Ser Un Sacrificio Vivo El Leer En La Palabra Sobre Todo En Nuevo Testamento Algún Mandamiento Y Decir Eso Lo Voy A Hacer Hoy No Mañana Hoy Y Te Desafío A A Aprovechar Cada Oportunidad Que Tengas De Ser Edificado Por La Palabra De Dios En Esta Iglesia Y En Los Diversos Ministerios Que Tiene Las Diversas Reuniones Que Tiene Aprovecha Tu Tiempo Sirva Sirve Con Gozo A Dios Con Pasión Con Ganas De Honrar A Cristo Busca Ser Edificado Por Por Otros Miembros Del Cuerpo De Cristo Y Por La Biblia Así Que Te Desafío A Ser Un Adorador Eso Significa Ser Un Sacrificio Vivo Despierta De Tu Indiferencia Pueblo Amado Pueblo Infiel Entrégate De Todo Corazón A Dios Más aaaa T Gracias.